mi cabeza y mi cuerpo se empieza a caer los psicosos me traen al menos no me dejes me liberar no me dejes ver el otro lado de mí me dejes me liberar todos estos tres malos me roban por mí ellos solo quieren verme me voy a dormir caer en profundidad solo veo el doctor que se quede ¿Qué pasa chicos? Soy Buda y Xenonz o Begrano de Reaction hoy estamos aquí con una nueva reacción hoy estamos aquí con Chino Pacas y esta canción se llama Los Verdes, Vida Oficial si les gusta el video always drop a like suscríbanse en nuestro canal comentar en el below les doy el otro y bueno, si no, sin más nada más de nada les doy les doy chau 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 Oh 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 Finally a new song bro Yeah I feel like bros gotta start dropping more music bro Cause dude goes hard for sure Pero ahí es como saca el video What y'all thought about that? Let us know down below So drop a like, subscribe, and see you next time